Voz de ayuda para una familia que lo necesita, no lo necesita. El sábado 20 de marzo se convirtió en el peor día de su vida para Jennifer y su familia, pues su casa sin motivo alguno se incendió en fuego. A causa de esto perdieron absolutamente todo. Jennifer, madre de dos pequeños de 8 y de 4 años, sigue despertando cada día, batallando para seguir adelante por su familia. Poco a poco han podido recibir diferentes ayudas, pero perderlo todo significa comenzar de cero. Es por eso que piden ayuda para poco a poco lograr tener un hogar estable. Pueden hacer donaciones vía ATH móvil. Cualquier aportación es bien recibida, la pueden hacer por el 787. Mire, 212-5090, como yo le digo siempre, si usted lo siente en el corazón, hoy por una familia, mañana no sabemos por quién. Denle un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, lo que usted sienta. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, esto es Puerto Rico Gana. Vengo rápido.